Y para concluir con este segundo grupo en la etapa de traje de baño, les presentamos a Silvia Salgado Cavazes. Silvia practica la natación y la caminata. Se ha desarrollado como modelo teniendo la oportunidad de viajar a otros países. En su tiempo libre escucha música y se divierte con sus amigos. Su actor preferido es George Clooney y su rutina de belleza, caminar mínimo media hora todos los días. Ella es Silvia Salgado Cavazes. Realmente hermosas lucen nuestras participantes esta noche. Y llamamos a escena, a todas ellas, para que reciban un caluroso aplauso por el magnífico... Ella es Erika Galván Jaramillo. Bueno, y vamos con la última participante en esta etapa de traje de noche. Ella es Silvia Salgado Cavazes. Creo que la mujer actual debe participar más activamente en la vida económica, social y política de su comunidad. Sin duda, en Nuevo León y en México en general, ya se está dando un cambio fundamental en la contribución de la mujer. Es esta la razón por la que tengo una visión futura de Nuevo León y de nuestro país... ...en los que la mujer se distinga por sus crecientes aportaciones. Esta es, finalmente, mi motivación para participar en este evento... ...que considero una excelente plataforma para dar a conocer y promover las transformaciones... ...que está experimentando la mujer mexicana. Ella es Silvia Salgado Cavazos. Y ahora, Silvia Salgado contestará a la siguiente pregunta. Silvia, mucha suerte, por favor, toma una. Gracias, Silvia. La pregunta a responder, Silvia, es la siguiente. Si tuvieras la oportunidad de transmitir una enseñanza, ¿cuál sería y por qué? Bueno, esa enseñanza sería que todos debemos tener siempre presente... ...que el trabajo, la preparación y el esfuerzo siempre constantes, independientemente de la actividad que realicemos... ...conducen siempre al éxito. Muchas gracias, Silvia. Ha llegado el momento de dar a conocer el nombre de la suplente. La suplente es... ...Abigail del Toro. Por lo tanto, nuestra belleza Nuevo León 1998 es... ...Silvia Salgado. ¡Felicidades para ella! ¡Felicidades para ella! Se abren otros caminos por recorrer. Por lo pronto, nuestra belleza México es el reto más inmediato... ...y ha quedado comprobado que la mujer preparada y capaz... ...llega a sus metas y siendo bella y talentosa, logra sus objetivos. Una bella representante digna de nuestro Estado. Admiremos su belleza y compartamos su felicidad. Gracias al público que nos acompañó esta noche en el Auditorio San Pedro... ...y a todos aquellos que nos permitieron entrar en sus hogares. Con estas imágenes plenas de emoción, despedimos esta transmisión... ...que la fuerza de la imagen ha llegado hasta ustedes. Sus amigos Claudia Marín... ...y José Manuel Ochoa... ...les deseamos muy, muy buenas noches. Buenas noches y hasta pronto. 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 Creo que en los últimos años la mujer mexicana se ha preocupado más... ...por su independencia económica y por su educación. Incrementaría la inversión en las escuelas porque definitivamente... ...un pueblo educado es un pueblo que progresa... ...y pues creo que definitivamente nuestro mayor esfuerzo en un futuro debe estar orientado a que todos los niños alcancen la educación media como mínimo. Me gusta oír música, caminar, salir con mis amigos, ir al cine... Lo que más me gusta de mi país es su cultura y sus valores y uno de los más importantes está representado por la familia... ...que en México es símbolo de unidad y de buenos principios y creo que debemos de luchar por mantenerlo... ...pues poder llegar a representar... ...Nuevo León en Nuestra Belleza México que ha obtenido el título nacional por segundo año consecutivo. Antes de entrar en contacto con Silvia Salgado Cabazos a Acapulco, donde se encuentra... ...antes de partir a la Ciudad de México le hemos pedido que nos dedique un poco de tiempo para platicar con ella. Veamos este reportaje de Claudia Marín sobre el certamen Nuestra Belleza México 1998. Y el sueño se hizo realidad. La regiomontana Silvia Salgado fue coronada Nuestra Belleza México 1998. Nuestra belleza México es... ...de Nuevo León, Silvia Salgado Cabazos y la suplente de Tabasco, Edith López Vidaurri. Aplauso grande, grande, grande para estas dos chicas, especialmente para Silvia, para la representante de Nuevo León. Y Nuevo León repite dos años consecutivos ganando el título de Nuestra Belleza México. Durante la final de Nuestra Belleza México, Silvia se presentó con gran seguridad luciendo su traje típico. Hola, buenas noches. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Soy de Nuevo León y mi nombre es Silvia Salgado. En la etapa de traje de baño, la regiomontana demostró que su figura es envidiable... ...y que el ejercicio es una parte fundamental en su desarrollo. Luego vino la sesión en traje de noche y Silvia volvió a lucir espléndida... ...demostrando por qué hace una semana había obtenido el título de Nuestra Belleza Elegancia... ...premio otorgado por los periodistas del país. Finalmente, a la hora de hablar, nuestra paisana dejó de manifiesto su inteligencia y su preparación... ...distinguiéndose por poner en claro la imagen de la mujer como un ser inteligente, emprendedor y sensible... ...lo que motivó que los ojos del jurado se posaran en ella para otorgarle el título nacional. ¿Qué es lo que un hombre puede aprender de una mujer? Bueno, creo que el hombre puede aprender de la mujer su gran sensibilidad para cuidar y educar a los hijos... ...así como también su facilidad para intuir los problemas y su capacidad y fortaleza para enfrentarlos. Silvia Salgado es la segunda belleza de Nuevo León que obtiene el título nacional en forma consecutiva... ...pues todos recordamos el triunfo de Cathy Fuentes García en 1997... ...quien en sólo dos meses ha cedido su corona y su título, estatal y nacional, a Silvia. Estoy muy feliz, muy contenta y pues se ha cumplido una meta más y vamos por la siguiente. Vamos a Miss Universo por una meta importante, ¿no? Claro que sí. ¡Mucha suerte a Silvia! Como ganadora del título, Silvia recibió un automóvil último modelo, 150 mil pesos en efectivo... ...un collar solitario de diamante y vestuario de lujo. A partir de hoy, Silvia iniciará una intensa preparación que culminará en el certamen Miss Universo 99... ...donde estamos seguros que pondrá el nombre de México muy en alto. ¡Felicidades, Silvia! Yo creo que es motivo de orgullo para todos los nuevoleoneses... ...que por segundo año consecutivo otra representante de nuestra belleza haya llegado a la cumbre de este certamen... ...y de ahí represente a nuestro país en el certamen. Hablar contigo para felicitarte que nos sentimos muy orgullosos de ti... ...y te notamos, como debe de ser, muy entusiasmada, eufórica, feliz. Esperamos que un día después siga tu entusiasmo y tu emoción... ...que la mantengas por mucho tiempo. Así es, ¿verdad? Claro que sí. Estoy muy contenta y feliz de haberlo...